¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Titulares Extra con lo último del mundo de los deportes en España, México y Holanda. Se pone en marcha la jornada 13 de la Liga MX y los encuentros más destacados son Pachuca contra Pumas, que podrán seguir por Telemundo este sábado a las 9 de la noche hora del Este, 6 Pacífico, así como el duelo entre Monterrey y América por el reencuentro de Antonio Mohamed con el equipo que lo despidió el torneo pasado. En Puebla, el equipo de la Franja recibe a la UDG en partidos donde podría definirse el descenso. Se confirmó que México tendrá un juego amistoso de despedida en tierras aztecas antes de partir hacia la Copa América y la Copa Oro. El encuentro será el 30 de mayo en Chiapas ante la selección de Senegal. En Holanda, el PSV en Doven, donde milita el mexicano Andrés Guardado, podría coronarse campeón este fin de semana si el Ajax no logra vencer al Heracles. El día de hoy el PSV se impuso por 3 a 1 al Swole para sacar 13 unidades de ventaja al Ajax, que aún tiene 15 puntos por disputar. En España, el Real Madrid tiene malas noticias, pues para el partido contra el Eibar no podrá contar con Bell por sobrecarga muscular, ni con Cuentrao y Quedira por diversas molestias. En tanto, Toni Cruz y James Rodríguez serán bajas por acumulación de tarjetas. La buena noticia es que la Liga canceló la tarjeta amarilla otorgada a Cristiano Ronaldo en el partido contra el Rayo Vallecano, por lo que tiene luz verde para jugar. Esto es todo por el momento. Los saluda René Giraldo. Hasta la próxima. ¡Gracias!